De preocupa el aumento de casos en Moromoro, en la provincia de Florida se registró un nuevo caso en Samaipata, mientras que en Mairana se reportan 12 casos en la comunidad Yerba Buena. En los valles cruceños, en algunos municipios, continúan aumentando los casos de COVID-19. El gerente de salud de la provincia Valle Grande, Rodrigo García, actualizó los datos. Son alrededor de 15 ya los notificados positivos en lo que va de la pandemia en toda la provincia de Valle Grande, de los cuales 9 han sido notificados por el municipio de Valle Grande y 6 han sido notificados por el municipio de Moromoro. También tenemos que informar de que de los 9 notificados en el municipio de Valle Grande, 8 ya han sido pacientes recuperados. La provincia de Valle Grande consta de 5 municipios, uno de ellos les preocupa más. Así lo dijo el subgobernador de la provincia, Ernesto Villagómez. Sabemos que en municipios de escasa población como Moromoro, nos preocupa la situación que se está dando. 6 casos ya confirmados, es un municipio chico, pero se dedica a la agricultura específicamente para abastecer los mercados locales, como ser también los mercados de Santa Cruz y Cochabamba. Mientras que en la provincia de Florida, la directora de salud del municipio de Zamaipata, Marisabel Nova, informó sobre el nuevo caso positivo de COVID-19. Subiró nuestro establecimiento de salud en fecha 6 de este mes de mayo, se hizo su respectiva captación de pacientes y se hizo el envío correspondiente posterior a la toma de muestras. El alcalde de Zamaipata, Flavio López, dijo que están preocupados como municipio, pero se está trabajando en la prevención. Pero esto no nos baja de moral, nosotros vamos a luchar constantemente entre nuestro personal del gobierno municipal y como también del hospital Florida, en tema de lo que es prevención, en este caso ya con los confirmados, vamos en la zona que había un positivo, vamos a hacer un control. Mientras que en el municipio de Mairana, el presidente del COE en municipal, Daniel Gutiérrez, informó sobre la situación que viven y algunas comunidades que continúan encapsuladas. Son 17 que tenemos en todo el municipio, 12 casos que están en Yerbabuena y los restantes que están aquí en el municipio de Mairana. Esa es la información actualizada, tenemos la comunidad de Yerbabuena encapsulada, se han tomado medidas ya en Yerbabuena. Ayer la comunidad ha hecho una fumigación de toda la comunidad con este fin, pero sí hay el tema de que realmente hay gente que sigue todavía sin esa inconsciencia, de comprender la situación, que sigue saliendo a las calles y andando a pesar de este gran problema que tenemos en el municipio de Mairana. En los valles cruceños, las autoridades departamentales, municipales y de salud piden que la población tome las previsiones de bioseguridad y respete las normas para evitar más contagios de coronavirus.